...y el reportero, Margarita Isla. Ella postula al Congreso de la República con el número 24 de Acción Popular. Le damos las buenas tardes, señora Isla, bienvenida al reportero. ¿Y qué le anima a convertirse mediante elección popular en una futura parlamentaria nacional? Bueno, buenas tardes. Soy Margarita Isla. Agradezco infinitamente mis bendiciones para Radio Libertad. En este momento me motiva llegar al Congreso de la República por Acción Popular con el número 24, con la finalidad de seguir laborando para todos los necesitados, como los tercera edad, los niños abandonados, y con la propuesta de ser albergues inteligentes, no por impuestos. ¿Qué propuesta específica tiene, por ejemplo, para los adultos mayores entre sus nuevas propuestas? Bueno, la principal propuesta es construir albergues inteligentes y darles la cobertura con alimentación, médicos, psicólogos y todo lo necesario para ellos. Y en cuanto al tema de pensiones que se refiere, porque podemos ver que lo que cobran a veces es bastante bajo, y casi siempre el pueblo se hace la pregunta, ¿un congresista podría vivir su vejez con esa cantidad? Yo pienso que no, porque los pensionistas de la ley 19-990 están tan rezagados en los haberes que hay algunos que cobran hasta 100 soles, y no puede ser eso posible. Yo, dentro de esa ley, también estoy viendo la equidad y la vivencia de un mejor sueldo con la igualdad. ¿Cómo hacer para que este tema pueda prosperar, ya que pareciera que los últimos quinquenios a nivel de Congreso hay una insensibilidad tremenda? ¿Por qué? Porque este tipo de temas lo proponen algunas veces los parlamentarios, y sin embargo, no es de la aceptación de la mayoría. Parece que a ellos les diera lo mismo, que un peruano que antes aportó, viva mejor. Si vive mejor, ¿qué bien? Y si no, pues qué pena, la vida continúa. Total, eso a mí no me afecta. Bueno, en este caso yo creo que sería muy adecuado dedicarse a la homologación. La homologación consiste en mejorar el sueldo básico, y es un juego de números nada más, sino que requerimos de personas inteligentes y preparadas para este tipo de situaciones, ¿no? Y que el trabajador se mejore en todos los niveles, ya sea trabajador público o privado. Dentro de la homologación que la comparte nuestro plan de gobierno de nuestro precandidato presidencial, Alfredo Barranchea, está contemplado esto. ¿No es esto de repente un tema de populismo como muchos otros postulantes al Congreso lo han tomado? Llegaron al Congreso y de ahí en más se olvidaron de lo que prometieron, hicieron caso omiso de repente al reclamo de muchos, voté por usted, y hasta ahora no veo resultados. Bueno, Margarita Isla ha ido con el número 24, viene luchando, ¿no? En todos los tiempos, desde el año 73 a la fecha, en la carrera pública. Tengo 28 años de servicio al Estado, he sido ya, soy pensionista de ahí, y gano pues también un sueldo de 500 soles, que veo que no es adecuado, ¿no? Y no está considerado dentro de la vivencia de la canasta familiar y todo lo demás. Yo he sido dirigente sindical, he luchado y también he conformado la gran confederación de, la CITE, dice Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales a nivel nacional. Y ahora, en cuanto, cambiando un poco de tema, ¿no? A la defensa hacia la mujer y al niño sobre todo. ¿Creen que es cuestión de leyes? ¿Faltan leyes o es más un concepto moral que tienen de crianza en casa, no? Ah, como mi papá a mí me pegó, yo hago lo mismo con mi hijo. Pienso que influye algo, pero acá hay un tema de la defensa de la mujer. La mujer viene siendo vulnerada en muchos aspectos y en diferentes autoridades. Y hay que fiscalizar esa situación, porque tengo casos, casos diversos. La que habla, pertenece, dirige a una organización de mujeres que se llama Asociación de Mujeres del Perú en Apoyo a Nivel Nacional. Y tengo muchos casos de esa naturaleza, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito fiscal, fiscalías. ¿Qué hacer para que esta problemática que vive la mujer en el país, no solamente en Lima y el Callao, sino en el interior, disminuya notoriamente? Porque no hay semana que no se vean casos de abuso, de violaciones, de golpes, maltratos a la madre, a la abuela, a la familiar o simplemente a la niña. ¿Cómo hacer, cómo tratar de que esto, en lugar de aumentar, disminuya? Sí, me da mucha tristeza porque tengo muchos casos de esa índole. Mi principal preocupación es fiscalizar el ente de la mujer en donde está. Y ahora se creó, pues, la emergencia mujer. Y entonces yo pienso que aquí tiene que haber una fiscalización de parte de los congresistas para que pueda darse la atención necesaria en cuanto a la mujer, a la defensa propiamente de la mujer y de los niños que son abusados. Si tuviese que escoger entre alguna de sus propuestas que tiene, que la represente más, ¿no?, para que el votante pueda votar por usted, ¿cuál escogería? Bueno, la principal es crear los albergues inteligentes y la de la mujer, la defensa de la mujer, continuar con esa labor que yo la vengo ya ejerciendo de mucho tiempo. ¿Cómo hacer estos albergues, no solamente a nivel de Lima, de repente también a nivel nacional, estos albergues inteligentes y quienes no lo conocen? ¿En qué consiste? Bueno, el albergue inteligente consiste en crearlos y construirlos a través de impuestos, ¿no?, impuestos públicos para poder llevarse a cabo. El terreno lo donaría el Estado y por impuestos construiríamos e implementaríamos estos albergues. ¿Qué son los albergues inteligentes? Albergues inteligentes son aquellos lugares donde se va a dar la mejor vida y una vida digna para aquellos niños abandonados, educarlos y a los adultos mayores. Perfecto, señora Margarita Isla. No nos queda más que agradecerle la gentileza de estar con la audiencia del reportero. Un mensaje final para nuestros oyentes y para quienes tengan a bien el próximo día de hoy, marcar la lámpara y poner el número 24 para que usted se pueda convertir en una próxima parlamentaria nacional. Humildemente agradezco mucho y a todos los participantes que escuchan Radio Libertad a través de estas ondas puedan continuar en todo el Perú profundo. Yo, mi último mensaje es, con Barrenechea construiremos una nueva república y con la Lampa de Acción Popular. Adelante. Muchísimas gracias. Ha sido un bargarista Isla que se ha presentado con la audiencia del reportero de Radio Libertad. Presidente, adelante. Soy de Acción Popular, que curado, un Perú sin misterios por mar. ¡Suscríbete!